Wow, 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 esto es una verdadera parodia Llevo mucho tiempo transportándome a un mulet choque arriesgándome Pero solo sé que ya me monté y ya nada puedo hacer Solo escuché a Gacia ya que caben tres Ya me monté, rapidito me monté Y me monté y no sé si bajaré Ya me monté, es peor andar a pie Ya me monté y no sé si bajaré Ya me monté, baby Mejor me voy en triciclo, capaz me mato, voy en el rapidito Cuando lo monté la primera vez La jeta me rajé, me fue guayabosa vez Que son seguro, eso es mentira El asiento todo me agarra pija Pijudito el maje que adentro respira Pije tu fasopa con que se transpira Me doy gran vergaso cuando dan la vueltecita Ni cuenta me di que ya no andaban a la bolsita Gracias a esta experiencia mierdita Que me monté un rapidito, dudo que se repita Hoy no te voy a apoyar, ya camino iba a agarrar Mi wirra cumpleaños y en su casa espera ya Cuando salí mi carro tenía llantas punchadas Pues ni modo me fui al punto y rapidito entré Yo me trepé, bien cagado me senté Yo me senté relinchando en los baches En los baches, la muerte yo me capié Me la capié, maneja bien, hijueputa Hola baby ¿Cómo estás? Con ese culo grande, ¿pa' dónde vas? Con solo ver ese cuerpo sexy y esa cara Asesina a mí, todo se me para Al son de pajas llegamos al punto de busito Tu dolor es verme, decía el rapidito Moviendo ese culito, se montó Yo la seguí y el vergueo comenzó Si no respondo Voy cagado respirando hondo Mientras exigua puta dio la vuelta en un rondo Gran pijazo, fui a caer al fondo Disculpe baby, pero hoy no respondo Bebecita yo sé que estás dura Hoy no puedo concentrarme en tu cintura Toda pija chocamos con una basura Estamos todos envergados llenos de verdura Por pendejo me monté Me monté y me cagué Y a tu culo yo olvidé Desde que al rapidito me monté Que pija y culte a la papá Es que mucho da vueltas que maje El almuerzo arrojé La ropa me manché Dando vueltas de gato como juego de playland park Así maneja este maje Oiga compa con razón Todos le tienen cagazón Se me va a salir el resto con la pila Y me cagó y se me agita el corazón Y se me agita el corazón No te lo voy a negar Que las tripas andaba mal Mucho me embolé Y a toda pija me bajé Y me bajé El pollo chuco vomité Lo vomité Me grabaron con el cel Con el cel Y todo Facebook viralicé Famoso me hice Charrula En mi vida me monté En un transporte que me diera Gran cagazón porque afuera Parece una gran carrera En cada vuelta me marea La cosa se pone más fea Cuando el chofer acelera Porque tiene que hacer la meta Esto no es pan comido Viajo como preso Casi pierdo el sentido Tengo mucho miedo Y me zumba en los oídos No se en que momento Me montaste rapidito Esto no es pan comido Viajo como preso Casi pierdo el sentido Tengo mucho miedo Y me zumba en los oídos No se en que momento Me montaste rapidito R4 Hoy te di confianza y me fallaste Me dijiste baba si yo me fallaste En la otra esquina Me explicaste Pero viste más gente Y la montaste Iba a decirte lo que pienso yo de ti Y de lo muy zurrado de ir montado aquí Pero te vale madre Y a veces sí Y a veces sí Y a veces sí Ayudante 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 Pa'l carajo Lo mandé Yo lo mandé Y yo prefiero andar a piee Andar a piee En majeco me bae Miento si digo que no andaba miedo Cuando al rapi loco trepé Miento si digo que en el rapidito Sentí un olor a Chanel Esas son las cosas que hace uno solo por ver a su mujer Aprovecho esta rola con Lara Mejor llamo al fachón al 7-8 Escuchar en la línea extremo cagar Caminar como loco un rapidito agarrar Es cuando el billete me pueden postear Sube un man vendiendo Kerbalife Nadie le hizo caso se puso a gritar Vivo celulares también carteras Nada extraño estos luces normal En Honduras de aquí y también el de ayer Me echaron el balde El balde A una carrera entré Yo entré El chofer a más de cien Más de cien Ay si yo me chorreé Yo me chorreé Yeah, 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 yeah Lara, man, baby, pepepepe Jajeta me quebré Esa es la parodia KKCK Records R-Gastro Gracias.